Hola amigos, espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Isa. El día de hoy les traigo un video bien cool sobre el uso de los correctores de colores. Yo tengo una paletita que está llena de correctores y que hay de todos los colores, entonces esto me va a ayudar para explicarles para qué sirve cada uno. La verdad es que yo los correctores no los utilizo de la manera en la que les voy a enseñar hoy porque a mí me funcionan diferente. He encontrado con el tiempo y jugando con ellos que hay unos que me sirven de manera distinta para lo que sirven. No sé si me explico. Y sin más preámbulos, los invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Bueno amigos, pues ahora sí ya vamos a empezar. Ya tengo primer, me acabo de poner primer. Utilicé el de Beauty Creations que se llama Purless Primer. Yo voy a utilizar esta paletita de Raquel que se llama Conceal & Scope. Y esta paletita está muy bien equipada. Tiene todos los correctores de todos los colores, entonces por eso decidí utilizar esta. Voy a empezar con el corrector verde que es este de la paletita. Los correctores verdes sirven para ocultar la rojez que hay en el rostro, al igual que los granitos. Entonces lo que voy a hacer es ponerme ese mismo corrector verde en todas esas partes de mi rostro que están rojas. Por ejemplo, aquí tengo un granito y me lo voy a poner acá para disimularlo. Entonces como les dije, me lo voy a poner en todas las rojeces de mi rostro, al igual que los granitos que tengo algunos por la cara. Me voy a pasar al corrector naranja que es este corrector de aquí. Este sirve para todo tipo de lunares, para manchitas que tenemos en el rostro. Entonces, wow, este lo voy a utilizar bastante por todo el rostro. También sirve para manchas marrones o grisáceas, entonces me lo voy a poner en mi lunar que les digo que se llama Nebus de Ota. Súper bien equipado para que no me quede absolutamente ninguna mancha y aquí también tengo lunares, entonces también me los voy a poner ahí. No sé si les pasa también a ustedes porque tengo demasiados pelitos chiquitos aquí, entonces me torran. Después de que ya terminé con este, me voy a pasar al corrector morado que es este de acá. Este sirve muchísimo para ocultar los subtonos de la piel que son demasiado amarillos. No todas las personas tenemos la piel súper unificada con el color, yo tengo algunas manchas amarillas y este corrector morado para eso sirve. Este me lo voy a poner en esta parte de acá que la tengo demasiado amarilla. Este corrector me las voy a poner a las esquinas de mis labios y también aquí arriba del labio y me la voy a poner a las esquinas de la nariz porque ahí es donde también tengo bastante como subtono amarillento en el rostro. Obviamente todos tenemos la piel diferente, entonces ustedes van a encontrar ese color en su rostro que necesita corrector. Puede ser completamente diferente. El mío solamente es agarrarle a los subtonos que tenemos en el rostro, a las manchitas, a los lunares, etc. Bueno amigos, pues hay dos teorías acerca de los correctores amarillo y naranja. Los dos correctores de la paleta siempre van a ser los que nos tapan lo más oscuro del rostro, los tonos morados, los tonos muy muy cafés y como les digo hay dos teorías de que los dos cubren muy bien las ojeras y yo la parte de acá es la más oscura que tengo del rostro. Entonces cuando de verdad lo quiero cubrir me pongo corrector naranja pero una de mis suscriptoras también me dijo que el corrector amarillo me iba a ayudar mucho, entonces yo creo que el día de hoy me voy a poner el amarillo porque como les digo el tono salmón y el tono amarillo son los que mejor cubren las ojeras y los que mejor cubren como las tonalidades marrones que tiene la piel. Pero sí quiero como probar el amarillo, quiero probar esa teoría. Entonces me lo voy a poner aquí y en el párpado, o sea abajo del ojo y en el párpado me lo voy a poner súper bien para ocultar también pues lo oscuro que tengo en el párpado. Ahorita que ya terminé con estos colores de correctores por el día de hoy son los únicos que me voy a poner pero les voy a dar una explicación sobre los que restaron de la paleta. Amigos, este es el corrector blanco. El corrector blanco normalmente siempre se va a utilizar más para iluminar que para tapar alguna mancha en el rostro. Este se lo pueden poner abajo del maquillaje y arriba de él se pueden poner iluminador. Eso va a quedar mucho más potente con el corrector blanco. El corrector rosa sirve más para hombres que para mujeres. Para mujeres sirve para ocultar las venas o disminuirlas del rostro. Para los hombres sirve para ocultar ese tono grisáceo que les queda después de rasurarse. Ese tono grisáceo lo va a neutralizar y va a hacer que no se vea tan potente y se va a poder ocultar con maquillaje. Los tonos neutrales como estos en todas las paletitas de maquillaje o todos los correctores van a servir para preparación de piel para cualquier tipo de maquillaje. Sobre todo para las ojeras se puede utilizar para iluminar o también se puede utilizar para ocultar. Ahora, este tono de la paleta es un tono para contornear, para hacer un contornado en crema y que quede mucho más natural y después lo pueden sellar y después lo pueden sellar con un contorno en polvo. Y pues bueno, ahora sí que ya terminamos con toda la explicación de los correctores. Me voy a maquillar para ver los resultados de hasta el final. Obviamente no voy a hablar tanto como siempre hablo, solamente vamos a poner un poquito de musiquita y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, ahora sí ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Todos estos son los usos que verdaderamente se le tiene que dar al corrector de color. Como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal y me sigan en Mireres para formar parte de esta familia. Yo me despido amigos, les mando un beso muy muy grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambí fuera!